...y te iré conmigo, danos en la mesa que hay conmigo, danos en la mesa, y te iré conmigo. ¡Fuera un aplauso para nuestro Dios y que Dios nos partiga mucho, mucho! ...para nosotros, el poder estar aquí en esta tarde, y poder dirigirme a mi Cristo bendito, que le amo tanto. Y poder estar, aleluya, con el pueblo de Burgos, aleluya, con la ciudad, aleluya, con los hermanos y las hermanas. El otro día estuvimos por aquí, gloria a Dios. El otro día vine yo solo, se lo dije a los hermanos, aleluya, digo, hoy no he traído la vela, que Dios me ayude, aleluya. Pero hoy me he traído la vela, me he traído recuerdos. Vamos a glorificar el nombre del Señor, que Él está en el medio, hermanos. Dios les bendiga mucho, aleluya. Vamos a cantar un par de temas del disco que hemos grabado, por la gracia de Dios, aleluya. Pido bendición para tu pueblo en esta tarde, Señor, siempre que de nosotros, Señor. ¡Oh, Dios! Bendicido sea tu nombre. Separado de ti, no sé vivir, es imprescindible para mí, es el aire para respirar, aleluya. Eres mi pensamiento para poder pensar, y eres lo que siempre he anhelado yo. Eres mi gran oasis en el mundial. Eres la karma en la tempestad. Eres mi gran oasis en el mundial. Y siempre contento, no me gusta insistir Y el reloj, hijo, que te doy Y cuáles en el aire, hijo, soy el viento Y no soy la cara, tú eres el espejo Ay, donde me miro, y siempre conmigo Donde voy sin ti, si eres el único que tengo Aleluya, gracias Señor, donde vamos a insistir Donde vamos a insistir, Señor Tú eres el único que tenemos Mi alma te hará Aleluya Hoy Me siento tan dichoso Dejé Al más grande y hermoso Y sé que nadie se le puede comparar Aleluya No hay nadie como él Me siento tan dichoso De saber Que me dio a la muerte Con poder Y que me dio a la muerte Y que me dio a la muerte Y que me dio a la muerte Resucitó Solo es Siempre es dichoso Dichoso de saber Impotente ver que nada de esta vida Y no hay más que creer No me he preocupado No te amarte de mi lado No te amarte de mi lado Sin ti, ¿qué vamos a ver? Aleluya Mi alma te amaba, Señor Cuando vienen a mi vida Los problemas de esta vida no los puedo soportar No hay más que no los puedo soportar No hay más que no los puedo soportar No hay más que no los puedo soportar Y mi fuerza, cuando Eso hay, yo no creo No lo más, yo no creo Aquí te quiero cantar Maestro de Galilea Que sería la vida Si en ella no estuviera Y Maestro de Galilea Cuando tú estás dormido No me olvido de los problemas Pero no te haces conmigo Mi Jesús Cristo bendito Para poder te ayudar Cuando ya mis clientes malan Vienes con tus manos Antes me ayudas a levantar Y en tenerte como Padre Para nosotros Es lo más grande No hay dinero Con que palabras Y maestro de Galilea Que sería mi vida Si en tenerte no estuviera Y maestro de Galilea Cuando tú estás con nosotros Nos olvidamos Nos olvidamos De los problemas Aplausos Es conocida Aleluya por todos Pero la verdad es que Dios nos bendice mucho Para reclamar Vamos a ver Si tú no estás conmigo Mi casa está desierta Mi casa está desierta y vacía Mis ilusiones se rompen Y mi caridad ya está desierta y vacía Y mi caridad ya está desierta y vacía Pero cuando cambian las cosas Y mí está desierta y vacía Y mi caridad ya está desierta y vacía Y mi caridad ya está desierta y vacía Y me da desierta y vacía ¡Gracias!